Arranca Giovanni González con 10 plazas, están 0-0 de Giovanni González, selección del capitán Gargano, Gargano para Canovio, Canovio que levanta a centro entre Álvarez Martínez, ¡Gol! ¡Gol! De peñalador, de cabeza, no morena, en el área chica el canario Álvarez Martínez, la pelota antes de entrar, le dio un beso a la base del vertical, derecho del portero, quedó parado Santiago Mélez, abrió el score Peñarol, 36 minutos 40, el partido estaba complicado, creo que por festejo indebido, puede haber alguna tarjeta amarilla, algún jugador de Peñarol, pasó a ganar Peñarol, vino en el centro bien medido, no respondieron los zagueros Oliveira y Luis Díaz y antes que se vayan, Álvarez Martínez cabecea la pelota que pegó en el palo y entró, pasó a ganar Peñarol aquí en Colonia. Cosas de goleador, todavía no le habían servido una como la gente, porque tácticamente lo había complicado Plaza Peñarol, pero dicho y hecho, la expulsión de Redín podía ser un punto de inflexión en el partido, y lo fue el centro, el cabezazo elegante, felino, alto, claro, limpio, para que Peñarol se ponga en ventaja y crezca en la tabla anual del campeonato. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la noche, para crecer. Sigue, levantó centro para Sousa, salió el portero, allá viene, ¡gol! Empató Renzo López, qué lío en el fondo de Peñarol. Cajenmajer superado en forma tremendamente curiosa, fue al segundo palo, no estaba Ramos atento. Entrando Renzo López, cacheteó la pelota sin mayores problemas. Empató Plaza con 10, con 10, empató Plaza, 13 minutos. Empató Renzo López, va a la que ganar. Explotando las espaldas de Giovanni González y las dudas de Paco Rodríguez, quedó totalmente desarmado. Peñarol salió Dawson y se encontró con las manos vacías. El centro por arriba y la empujó Renzo López, Dible complicando como siempre. Peñarol no aprovechó la compremacía numérica. Estaba dicho en el entretiempo, si Peñarol no iba por el segundo, Plaza Colonia, equipo mañero, traicionero. Le podía complicar la vida. La empuja Renzo López y marca la igualdad. Un Peñarol al que le costaba jugar en función de equipo. Ahora tendrá que salir adelante nuevamente. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Corner que va a levantar Camargo al área chica, se coloca Álvaro Fernández al segundo palo, fibra pelota. El futbolista arribía, arribía Lucas Cajelmájer, vino al centro, despeja la saga. La busca Cepelino, llega y logra rozar la pelota. Renzo López, López, Pradible, Dible entrega abierto para Camargo. Camargo levantó centro, va el segundo palo. Peinó la pelota el futbolista Cajelmájer, que era empujado. Pero se aplica la ventaja porque derivó en la izquierda para el futbolista Giovanni González. Ha tomado la pelota Peñarol de Giovanni González en división de Cepelini. Abierto a pie de Gargano. Están uno a uno. La pelota lanzada de Cepelini. Este en división de Gargano. Gargano que levanta para Canovio. Partió abritado. Entró de la Canovio, tira al medio, Álvaro Martínez. ¡Gol! 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 Del equipo de Peñarol cuando levanta a la protesta Plaza Colonia. Están pidiendo observar, Martínez, que cacheseó la pelota. Pasó a ganar Peñarol. 24 minutos con 50 segundos. A espalda del primer asistente Trinidad. Levantaban los brazos los integrantes del banco de pelas del equipo coloriense. Se despertó Peñarol. Cachetea en posición habilitante nuestro concepto. Álvaro Martínez pasó a ganar Peñarol. Se la estaba entreverando. Se la estaba complicando. Con piques demoledores. El equipo de Plaza a través de Bibles vino al centro. Y Álvaro Martínez con la gran dosis de ubicuidad que realmente lo caracteriza. Decretó el segundo. Peñarol 2. Plaza 1. Plaza estaba haciendo un enorme y merecido esfuerzo que motivó que batieran palmas sus hinchas. Pasó a ganar Peñarol en Colonia. Como equipo no estaba funcionando el elenco de la Riera. Defensivamente daba ventajas. Pero este triángulo para el éxito. Gargano, Canovio y nuevamente Agustín Álvarez Martínez. Cana gol para Peñarol. Define la empuja. Convierte el segundo. Para mí había picado habilitado Canovio. Peñarol no andaba bien. Plaza lo amenazaba. Y llega el segundo gol que puede simplificar la tarde para el conjunto Mirasol. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Por la noche para crecer. ¡Ay, chiqui!